Y que pases chavalería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Wolfsburgo Y vamos a continuar en... estamos aquí, estamos aquí a tope Bueno no, es mentira, es mentira, porque íbamos muy bien, iba todo muy bien, muy bien Y no, se torció, se torció el final del episodio anterior Empezamos ganando, bueno, ganamos al Mainz, ganamos al Werder Bremen, ganamos al Niza Ganamos al Ingolstadt, ganamos al Stuttgart, 2-3 de visitante ¿Y qué pasó con el entrance de Frankfurt? ¿Por qué perdimos contra este equipo en casa? No lo sé, nadie tiene respuesta a eso, pero bueno, no pasa nada Tenemos hoy varios partidos para seguir ahí en la cabeza de la Liga También para ir acercándonos al liderato del grupo de la Champions, de momento ganamos al Niza Y tenemos un partido ahora contra el Sporting de Portugal Y veremos, veremos a ver qué ocurre Tenemos aquí un par de mensajes, vamos a verlos Estos mensajes son totalmente innecesarios, tío, si no me los mandan, pues no pasaría nada No ocurriría ningún problema Estoy a final de mes, ¿vale? Es algo que he visto, estoy a 27 Ah, vale, que ya están los ojeadores, vale Tenía pensado mandar a los ojeadores, pero se ve que ya están Vale, pues entonces, nada Os enseño así un poco el equipo Equipo titular, lógicamente, para la Champions Y le damos ya el primer partido Pensaba hacer lo de los ojeadores, pero si ya está hecho, pues nada Pues le damos ya el partido Contra el Sporting de Portugal, ganamos al Niza En el primer partido Sería bueno ganar este segundo también Además en casa, ¿no? Los partidos en casa tenemos que ganarlos Tenemos que hacernos fuertes en casa Sobre todo en la Champions, ¿no? Si queremos conseguir algo ¿Qué objetivo tenemos en la Champions? No lo sé Pero me gustaría llegar a octavos o a cuartos, no sé Había marcado Luis Gustavo y ha habido gol doble Uno de Draxler, otro de Gutiérrez 2 a 1 de momento Entra Mario Gómez por Borja Borja, Borja, Borja Borja, Mario Gómez, madre mía, que delantera No marca ninguno Marquez, Jackie Williams, sí, con este 3 a 1 ganamos al Sporting No veo por ahí el resultado del Chelsea, que es el otro rival No lo veo Bueno, habrá ganado, ¿no? El Chelsea al Niza No lo sé, ya lo veremos En fin, aquí en la liga estáis viendo que estamos cuartos, ¿vale? Estábamos primeros Pero claro, con esa última derrota, pues nos hemos colocado cuartos Aún así, tenemos aún dos puntos de ventaja con el Bayern El Bayern está flojito, ha empezado bastante flojito Y tenemos que aprovecharlo Vale, tenemos aquí... vale, 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 vale Joder, vaya jugadores que me traen, ¿no? De buenos, quiero decir Porque este tiene potencial 94 Tenemos espacio, ¿vale? Tenemos espacio ahora mismo en el filial Son los primeros jugadores, de hecho, que fichan para el filial Así que, sin problemas Eh... vale Este, venga, lo voy a fichar, aunque no sea demasiado bueno Este tampoco Este tampoco, a ver, tampoco voy a fichar jugadores que sean malísimos Pero... sí que podemos hacer alguna excepción Ya que ahora mismo no tenemos nada, ¿no? Tenemos bastante espacio Este viene con buena media, ¿eh? Este viene con buena media Interesante ese jugador, ¿eh? Ya lo veremos A ver, voy a mirar el objetivo en Champions A cuartos, llegar a cuartos Eh... lo veo posible Lo veo posible, ¿vale? Ahora mismo llevamos dos victorias en la fase de grupos Estamos bien Yo creo que lo vamos a pasar a octavos Y el problema va a ser Van a ser los octavos, ¿vale? El problema, como digo, van a ser los octavos, sin duda Vale, Lukaku está lesionado 4 meses Vamos a llevar a... ¿A quién? Joder, tenemos ya muchos delanteros Voy a llevar a Musonda, Miralas Miralas, Musonda Musonda, Miralas Eh... Me voy a llevar a Miralas Venga, que tiene dos puntos más de media Aunque Miralas tiene ya 29 Y Musonda es más joven Pero bueno Da igual Eh... Hacemos la convocatoria Y... Jugamos ahora contra el Borussia Mönchengladbach Que ni siquiera... Ni siquiera está entre los seis primeros También ha empezado flojito Pero no por ello deja de ser un buen equipo Eh... Tenemos un problema ¿Vale? El partido es un problema, ¿vale? El partido en sí Es un problema Es un partido complicado Y... Tendremos que ver cómo lo hacemos, ¿eh? Equipo titular, sin duda Hay alguno cansado Pero... Pero es un equipo potente Es un equipo de los más potentes Es uno de los partidos más difíciles de la temporada Y tenemos que ir con todo Vamos a ver con qué nos sale en ellos Vamos a ver con qué sale en Mönchengladbach Sale con gol de Torgan Hazard Bien, perfecto Y se lesionan a Stasic Más perfecto todavía Empate de Iñaki Williams Iñaki Williams que siempre aparece Siempre está ahí Iñaki Williams También Draxler Que podría marcar un gol ¡Draxler! Está ahí marcando el gol Toma ya Empata Rafael Rafael, Rafael No había ninguna necesidad de Rafael Ojo 2 a 2 Ojo 2 a 2 Ojo, ojo, ojo Vale 2 a 2 2 a 2 Habíamos empezado con 4 victorias en Liga Y ahora de repente una derrota y un empate Son malos resultados Ya el Bayern nos ha alcanzado Nos hemos dejado en 2 partidos Todo lo que el Bayern se había dejado en el principio de temporada Esa ventaja que teníamos con el Bayern de 5 puntos creo que era La hemos perdido ya No es bueno esto No es bueno esto porque el Bayern es un equipo que se va a dejar pocos puntos Y había empezado la temporada dejándose 5 puntos y ya los ha recuperado El resultado este no es malo, ¿vale? El resultado, el 2 a 2 no es un resultado malo Pero sí fue malo el partido contra el Frankfurt, tío El partido contra el Intranche de Frankfurt fue malísimo ¿Cómo podemos perder contra ese equipo en casa? Es que no lo entiendo En fin A ver ¿Por qué está el Intekesibatsu allí y tiene más media? No lo sé ¿Y por qué está Miralas, tío? Miralas, ¿qué haces ahí? Miralas Vamos a poner a Carrasco ¿Qué formación? La formación esta es un poco rara, ¿no? Podríamos decir Podríamos decir que sí, que es un poco rara Así se va a quedar, yo creo, sí Así se va a quedar Bueno A ver, a ver Porque el objetivo es ganar la Liga No vamos a ganar la Liga, ¿vale? Eso es algo que tenemos que olvidar ya La temporada pasada estuvimos cerca Pero realmente se vio que no teníamos equipo No teníamos equipo para ganar la Liga Y esta temporada seguimos sin tener equipo para ganar la Liga No podemos competir con el Bayern Y si encima perdemos partidos que no tenemos que perder Pues ya es un imposible, ¿no? Horn quiere subirse el sueldo un poco Vamos a ajustar esto Porque si no No me va a dejar Y nada Pues le subimos el sueldo a Horn Tampoco hay problema No sé, portero titular No sé cómo estará rindiendo Encaja demasiados goles Pero bueno Da igual Tampoco tenemos otra opción Vamos a renovarlo No, no es a renovarlo Es a subirle el sueldo solo No le voy a poner Le iba a poner un año Por si colaba Pero paso Paso porque al final no va a renovar Se va a enfadar Y se acaba yendo del equipo Partido contra Polonia Pasa completamente de Polonia Es un amistoso Amistoso le vamos a dar aquí bastante rápido 2 a 1 Perdido me da igual ¿Cómo es perdido contra Polonia 2 a 1, tío? Bueno, da igual Es un amistoso, ¿vale? Es un amistoso Estamos terceros Pero no No es una buena posición Teniendo en cuenta Como había empezado la temporada Habíamos empezado con 4 victorias En 4 partidos Y ahora de repente Hemos perdido y hemos empatado No es una buena posición la tercera No nos debe sacar muchos puntos Nos saca 3 puntos El Salke Pero vaya Ya os digo yo Que al Salke yo no lo veo rival El rival es el Bayern ¿Vale? El Salke Pues bueno Estará ahí No sé el tiempo que durará ahí Pero el rival es el Bayern Ni siquiera el Dortmund es rival Ni siquiera el Dortmund Nuestro rival Nuestro único rival Es el Bayern Y el objetivo es ganar Los partidos directos Los enfrentamientos directos, tío Tenemos que ganarlos al Bayern Si no, no vamos a ganar la Liga Ni de coña ¿Y sabéis lo que pasa? Que eso es imposible Es imposible ganar los enfrentamientos directos Cuando la temporada pasada En casa perdimos 0-3, creo Es muy complicado ¿Vale? Es muy complicado Ganar los enfrentamientos directos al Bayern Pero es necesario Vale Se ha jugado ya Prácticamente toda la jornada El Bayern ha empatado con el Dortmund Cosa que me viene bastante bien Podría haber perdido Pero bueno Ha empatado Tampoco Tampoco Voy a darlo por malo Y el Salke sigue ganando A ver En algún momento va a perder Es evidente Ya veremos cuándo Borja ha subido 83 Bien Me parece muy bien Y Nastasic Está lesionado Está sancionado Va a jugar Vallejo Jugamos en casa contra el Red Bull Leipzig Y después el Chelsea Joder Vale Aquí hay que hacer algo Aquí hay que hacer algo Vamos con suplentes Vamos con suplentes El Red Bull Leipzig Dentro del juego No es que esté demasiado bien Dentro del juego Es un equipo flojito Es un equipo flojito Ya lo estáis viendo Décimo cuarto Dentro del juego Después en la vida real No, pero La vida real ha dado un rendimiento Completamente inesperado Pero aquí Como digo Es un equipo flojito Es un equipo al que deberíamos ganar En casa Marca Villairiña Vale, bien Sí Gol Marca Kelly Eurin 2 a 0 Vale, ya Ya nos relajamos aquí un poquito Vale 2 a 0 Se lesiona otro jugador más Chaffer Parad de lesionaros Tío Parad de lesionaros Madre mía Qué barbaridad Tío Todo el rato lesionándose jugadores Tío Es increíble esto Y marca Kelly Eurin En 88 El 3 a 0 Doblete de Kelly Eurin Me parece muy bien Perfecto Vale, pues Nada Seguiremos aquí Entrenando a estos jugadores Sí, supongo Vale, pues nada Seguimos 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 avanzando Y ahora llega el Chelsea Llevamos dos victorias En la Champions Sí que estamos bastante bien Vale, hemos ganado al Niza Hemos ganado al Sporting de Portugal Pero ahora llega seguramente El partido más difícil De la fase de grupos Eh Partido contra Chelsea En Stamford Bridge El Chelsea ha pinchado Con el Niza Perfecto Eso es perfecto Eso es perfecto Sí, sí, sí Eso es muy bueno ¿Se ha lesionado una semana solo? Vale, una semana No me importa Es perfecto que se haya Que el Chelsea haya empatado Porque es nuestro rival directo Lógicamente Sporting ha perdido Dos partidos que ha jugado Y en Niza Realmente No lo veo rival tampoco Nuestro rival Es el Chelsea Igual Igual que la Bundesliga Es el Bayern Aquí en la fase de grupos Es el Chelsea Y este partido es clave No perder Es clave Digo no perder Porque un empate Tampoco es más resultado Un empate en Stamford Bridge Contra el Chelsea No es mal resultado No es mal resultado Para nada Vamos a ver Vamos a ver qué tal Chelsea Wolfsburg Sería clave Sería clave ganar Y como he dicho El empate No es un mal resultado Marca Borja Borja aparece En los partidos importantes Si es que Si es que mirando Ahí está Empata William Y se lesiona Bruma Parad de lesionaros Por favor Me está tocando Ya un poco los huevos Esto de las lesiones Marca Borja Borja aparece En los partidos importantes Ahí está Como los grandes Como los grandes Como los grandes Ahí está Borja es el más grande Es el más grande Lleva toda la temporada Sin aparecer Sin marcar un solo gol Pues llega al partido Más importante Y hace un doblete Y me da 3 puntos Y prácticamente El paso a octavos El pase a octavos Increíble Borja Increíble Sacada de Borja Vale Ahí estáis viendo La Bundesliga Nos hemos colocado Segundos Hemos pasado al Dortmund Y El Bayern Se vuelve a colocar A 2 Bien Pero es al que Sigue a 3 Es al que Es al que Sigue a 3 Es al que va a dejar De ganar en algún momento Os espero Partido ahora Contra Hannover Y después la Copa A ver La Copa es de los suplentes ¿No? Joder Un partido en casa Contra el Samhausen Es de suplentes ¿Vale? Encantadísimo Es un partido De suplentes Y este De Hannover Supongo que será Supongo que voy a poner A los titulares No lo sé Lesionado ¿Cuánto tiempo? Dos meses Tío Ya se han lesionado Los dos centrales titulares Me estáis tocando Mucho los huevos EA Sports EA Sports Me estáis tocando Mucho los huevos Me habéis hecho Lo mismo con el Leicester Tío Me habéis hecho Lo mismo con el Leicester Tío Tres semanas Dos meses Y un día Ya me he quedado Sin centrales EA Sports Me estáis tocando Los huevos Muchísimo Me estáis tocando Los huevos Muchísimo Voy a mirar una cosa Voy a mirar una cosa Porque creo que los goles De Borja Son los primeros Que meten En toda la temporada Y efectivamente Los dos primeros goles De Borja Llegan en el partido Contra Chelsea Me parece bien Me parece perfecto Mientras llegan Me da igual cuándo Mientras llegan Me da igual cuándo Que tiene que ir Con calma Pues que vaya con calma Marcando goles Pero que los vaya metiendo Y si ese partido es importante Pues mejor que mejor Ahí está Borja Que está cogiendo Está cogiendo el ritmo ¿Veis? Borja estaba cogiendo el ritmo Estaba cogiendo el ritmo Ha aparecido para ganar el partido Él solo contra Chelsea Y ahora aparece para marcar al Hannover Y darnos una ventaja momentánea Y digo momentánea Porque queda media parte Y pueden pasar muchas cosas Ojalá que acabe así ¿Vale? Sí Sí Vale Bien Sí Sí Perfecto Pues perfecto Borja que estaba desaparecido Ha aparecido para ganar el partido Contra Chelsea Y para ganar al Hannover Y llevarnos tres puntos más Que aumentan nuestra ventaja Con el Dortmund Porque ha empatado Bien Perfecto Voy a beber un poco de agua Tío Es necesario Vale Borja está empezando a ser Esa estrella Esa estrella Que yo buscaba ¿No? Cuando lo fiché Cuando lo entrené a Saquísimo Está empezando a ser Está empezando a ser Esa estrella Ya de momento Me ha dado seis puntos En dos partidos Bien Tenía que coger un poco El ritmo de competición Tenía que coger el ritmo Y parece que lo está cogiendo Parece que lo está cogiendo Ha marcado al Chelsea Un doblete Ha metido ahora el Hannover Y Y bien 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 Lo está haciendo muy bien Borja ahora Lo está haciendo muy bien Con D ¿Puedo hacer una petición? Me lo pensaré Con D A ver Con D Con D A ver Depende de Si eres un jugador Con futuro O no Con D ¿Dónde estás? Con D No está cedible ¿Por qué no está cedible Este jugador? Ah que sí, sí Ah Está transferible Claro Con D Es que a ver Con 20 años Tienes 63 y media No es lo mejor No es lo mejor Con D Ya te lo digo yo Con D Ven a mi Compañero Que no Lamentándolo mucho No te voy a dar La oportunidad de jugar Eh A quien sí estoy pensando Darse a ese de Smith Sí ¿Por qué? Porque está ahora mismo De defensa titular ¿Por qué es titular? Porque tengo a los dos titulares Lesionados Sé que Vallejo también es titular Pero a tal lo veo más cansado Así que vamos a poner a Smith El canterano Y vemos qué tal Voy con los suplentes Espero que no haya sorpresas En la copa ¿Vale? Estamos jugando contra un equipo De segunda división Y en casa No, que no pasen cosas raras ¿Vale? Marca atrás Ya está Ya está Marca atrás Y partido hecho ¿Vale? Ya está A ver Es un equipo de segunda ¿Vale? No empecemos con tonterías Ya el año pasado La temporada pasada Creo que me eliminó Un equipo de segunda Creo que sí Bueno Ha marcado Gerhard Y esto está hecho ya 2 a 0 2 a 0 2 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 con un doblete de Gerhard Pues vale Bien Perfecto Y además han salido Algunos jugadores De la cantera Cifuentes Gómez Ha salido Tad No sé por qué han sacado a Tad Sinceramente Si lo que estaba haciendo Era darle descanso Pero bueno El Real Madrid Escucha ofertas por Bale Pues ya sabéis Vamos a Vamos a hacerle una oferta Ojo, ojo, ojo A ver Un momento Un momento A ver No, no En serio No es tontería No es tontería Fichar a Bale No es tontería Fichar a Bale Y diréis Pero Bale lo tienes ya en el Madrid Ya, ya lo sé que lo tengo en el Madrid Pero ¿Y si me lo traigo por 50 millones Y lo vendo por 70 o 80? El negocio está ahí La cosa es que no tengo esos 50 millones Para hacer la inversión inicial Pero bueno Premio del torneo que me dan 268.000 Wow Wow A ver, vamos a ver Qué nos trae Este viene flojito, eh El argentino de antes venía bien Pero este viene un poco flojito, eh Bueno, así vamos a darle caña Este lo vamos a fichar Este pues también Este no Este tampoco Este tampoco Madre mía Ha venido flojito El de España también Y el alemán también viene flojito Madre mía Cómo estamos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que han sacado a todos los buenos en el primer informe o qué? Madre mía Este... No, no, no Este tampoco lo quiero Este ha venido flojito, eh Este informe Bueno, hemos cumplido el objetivo de la Copa Estoy viendo por aquí Que era llegar a octavos Vale ¿Tenemos ya a rival? Puede que sí Puede que sí Sí Joder Qué lejos, ¿no? En diciembre Vale, contra el Hoffenheim Fuera de casa, para variar Pues nada, nos tocará jugar contra el Hoffenheim Fuera de casa, para variar Eh... No pasa nada El Bayern Que está con los mismos partidos Está dos puntos sobre todo debajo Vale, bien El Dortmund también dos puntos por debajo Y el Salke a tres Eso es Salke a tres, tío No... Sigo sin entenderlo Ya perderá Pero... Tenemos ahora el partido contra el Hoffenheim Y después el Sporting Uh... Uh... Cuidado, eh Cuidado con esto El equipo suplente ¿Cómo estáis para el partido? El equipo suplente está un poquillo tocado Está un poco tocadillo Pero... Yo los veo Yo los veo capacitados Para jugar Para ganar Sí Bueno, no No sé El Hoffenheim no es mal equipo Está no bueno Es un equipo que... Parece que no, pero sí Aparece para tocar los huevos Vamos a confiar Vamos a confiar en el equipo suplente Así con un poco de miedo Pero... Pero... Pero vamos a intentar confiar en ellos Mario Gómez Podrías marcar un gol Borja... Borja está resurgiendo Borja está empezando a ser una estrella Tú también podrías intentarlo Ha fallado un penalti Rupp De los Hoffenheim Y marca Blasikowski 1-0 Vale, bien Gracias 1-0 en el momento Y espero ganar esto, eh Espero... Kramarich Pero... Lo he dicho, tío Sí que lo he dicho, tío Lo he dicho o no lo he dicho, tío El Hoffenheim parece que no Pero toca los huevos, tío Y ahí está, tocando los huevos En el 77 Kramarich Pues nada Pues muy bien Muy bien Empate contra Hoffenheim Así Porque sí Un equipo que es... Flojo Es... Pero toca los huevos, tío Es un equipo que toca muchísimo los huevos Y me los ha tocado Me los ha tocado Pero bien Pues nada Por aquí lo vamos a dejar Ya en el siguiente episodio Seguiremos con la Champions Con la Liga La Liga que se nos ha... Se nos sigue complicando Más todavía El Salke que se puede poner a 5 puntos El Bayern me puede alcanzar El Dortmund también No sé qué habrá pasado Pero mal Mal ese empate contra el Hoffenheim Contra el Hoffenheim Y mal la derrota que tuvimos Contra el Entrance De Frankfurt, tío Hemos acabado mal El anterior episodio y este, tío Parece que es costumbre, ¿no? Ya acabar mal los episodios, tío Con un empate, con una derrota No lo sé Aquí estáis viendo la clasificación de la Champions Y con una victoria más Yo creo que nos clasificamos ya Creo que si ganamos al... Sí, si ganamos al Sporting Estamos clasificados Si ganamos al Sporting Estamos clasificados Incluso con un empate Estamos clasificados Bueno Nada más Lo vamos a dejar ya por aquí Como he dicho Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y... ¿Quién se ha recuperado? Hombre, hasta así Gracias Nos vemos en la próxima, cracks Adiós